Yo no miro lo que ven tus ojos Yo no pienso en lo que vos vas a pensar No camino por donde van todos Yo no entiendo lo que vos escuchas Y en el medio de toda esta histeria Yo te aturde siempre un poco más No pudiste soportar Y olvidaste algo personal Repetís palabras como un oro Sonreís palabras en necesidad Preparas tu imagen como un oro Se prepara para mostrar la rural Con las noches de venta las redes Es todo tan superficial ¿Cómo hacer para escapar? No respiro en este lugar Algo está mal La apariencia que nos lleva de mentiras Algo está mal Algo bailan al mismo compás Algo está mal Vas corriendo tras la novedad Algo está mal Pero no es cierto Ojalá que vos podamos encontrar Yo no creo en lo que creen todos Yo no busco lo que vos vas a encontrar No me olvido lo que olvidan otros Ni pretendo caerle bien a los demás Y en el medio de toda esta inercia Y que vence siempre dentro de más No quisiste quedar mal No olvidaste algo personal Algo está mal, la apariencia que venció a la identidad Algo está mal, todos bailan al mismo trompar Algo está mal, vas corriendo tras la novela Algo está mal, en este desierto Ojalá que nos podamos encontrar Algo está mal, la apariencia que venció a la identidad Algo está mal, todos bailan al mismo trompar Algo está mal, vas corriendo tras la novela Algo está mal, en este desierto Ojalá que nos podamos encontrar Yo no miro lo que ve en tus ojos